que tal geeks sé que están esperando mi opinión de loki y su magnífico final pero por el momento les traigo una interrogante que surgió en el quinto episodio porque el loki clásico recrea a asgard la respuesta puede ser más triste de lo que piensas pues si nos ponemos a pensar en su testimonio de por qué fue arrestado por la tba este nos indica que tras escapar de tannos recrea una copia perfecta de él escapando a un planeta donde estuvo escondido por un buen tiempo hasta que al extrañar a su hermano decide marcharse desencadenando su evento en nexus es ahí donde fue arrestado por la tba pero esto que tiene que ver con la pregunta pues el loki clásico al ser un maestro de las ilusiones y al estar alejado de casa perfeccionó una ilusión exacta de él mismísimo asgard quizá para sentirse como en casa pues aunque no nació en dicho lugar creció ahí junto a su hermano thor y a pesar de que siempre hubo malos momentos muy en el fondo estos hermanos se querían mucho es por eso que usó este recurso para distraer al aliot sin importarle que esto acabe con su propia vida o bueno eso es lo que nos hizo pensar bueno amigos este ha sido un vídeo corto si tienen otra duda pueden dejármela en los comentarios soy el diego p y nos vemos en otra oportunidad